Tip rápido, alto rendimiento específicamente pensado para deportistas profesionales, pero que también sirven para profesionistas. El boxeo es 75% mental y 25% físico. Esas son las palabras de Kazemaro, el famoso entrenador que descubrió, que hizo a Mike Tyson. El boxeo es 75% mental, 25% físico. Piénsalo, puedes decir, oye Gerardo, ¿qué estupidez es esta? ¿Cómo es posible que en un deporte tan físico, solamente el 25%, solamente una cuarta parte, sea físico como tal? Velo de esta forma. Cuando llegas a cierto nivel, sobre todo en un nivel profesional, donde está la élite, donde están los campeones, pues técnicamente más o menos todos saben lo mismo. Todos saben lo que es un jab, tirar combinaciones, más o menos tienen el mismo poder, más o menos tienen el mismo nivel técnico. Entonces, ¿cuál es ese factor diferenciador que hace destacar a los grandes atletas, a los grandes campeones, ídolos de los demás, que más o menos tienen la misma técnica? También tienen años, también tienen sus 10.000 horas, como dirían en el libro de Outliers, también tienen sus 10.000 horas de práctica. ¿Qué los hace destacar? El 75%. La mentalidad, a la hora de los trancasos, a la hora de sentir el dolor, de que se les va el aire, de que el cuerpo te está diciendo, ya no quiero, ya no puedo, el cerebro dice, por no decir algo mejor, el corazón, el más allá, dice, Podemos, uno más, y lo vamos a lograr. Hay muchas pruebas de esto a lo largo de la historia boxística. Ahí tienes a Chávez contra Taylor, como lo noquea en el 12º round, después de que le estaban poniendo, lo estaban llevando a la escuela, técnicamente hablando. ¿Qué fue entonces? ¿Cuál fue entonces el factor que hizo que ganara la pelea en el último minuto? Define eso, trabaja en tu mentalidad y más que vuelas, para convertirte en un deportista profesional y un cabrón de las ventas.